En Cunduacán Desarrollo y Protección Ambiental las prioridades. Cunduacán, Tabasco, a 10 de mayo del 2016. Con el firme objetivo de tener un municipio limpio y crear un modelo de municipio con desarrollo y protección ambiental se realizó la firma del convenio Campo Limpio entre el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán y la Asociación Civil Amocali. Dicho convenio se realizó en la Sala de Cabildo donde asistió el presidente municipal Tito Campos Piedra, el director de Protección Ambiental Jimi Belrosario Vázquez Salvador, el director de Desarrollo Municipal Víctor Hugo Morato del Ángel y Regidores. Informaron que la Asociación Civil Amocali es una asociación que representa el 90% del mercado de productos para la protección de cultivos y afines, agrupados a empresas fabricantes, formuladoras y distribuidoras, empaques agrícolas, controladores de plagas, agroindustrias, pista de aéreo fumigación, transportistas, asociaciones de agricultores y anaderos. El objetivo principal de la firma del convenio Campo Limpio en el municipio de Cunduacán es la de recolectar envases vacíos de agroquímicos para coadyuvar por la preservación del ambiente, la salud de las personas y de animales, así como dar un destino final adecuado y seguro a dichos envases, siguiendo los lineamientos de los instrumentos aprobados por la Semarnat. Gracias por ver el video.